¿Vos cómo vas con tu vegetarismo? Ay, vegetarismo Vegetarismo La puta madre Vegetarismo Bueno, con tu vegetarianismo Que sea un vegano Buenas noches, te quería consultar Si tenías algo vegano Que no tenga queso Ni huevos Que no sea la hamburguesa de lentejas Con papas Eso, espero que me sugieras algo a ver Mirá Yo todo lo que tiene que ver con lo vegano La verdad, no sé Qué es lo que pueden comer Y lo que no pueden comer Yo te paso una fotito De todo lo que tenemos De parte de comidas Si son veganas o no Honestamente, no tengo idea Hay cosas que sí que se hacen con huevos Pero yo creo que al leer Los ítems Te darás cuenta Lo que sí tenés, por ejemplo, ahora estoy mirando Mirá Matambre a la pizza con puré no tiene huevo Pollo al horno con puré no tiene huevo A ver, espera Que estoy hablando con vos y estoy leyendo Carne al horno Con fritas No tiene huevos Igual te mando las fotos ¿Sabés? ¿Sabés qué? Lo que me pasa A ustedes dos que quiero que son vegetarianas Ah, en realidad ninguna de las dos creo Pero cada vez que me hago la leche Con chocolate Te juro Yo pienso en las vacas En pobre Que las matan No sé qué Y después me di cuenta Que las vacas Tienen que estar vivas Para sacar de la leche O sea que no las matan Para sacar de la leche O sea que yo puedo seguir Tomando leche Pero voy a dejar de comer carne O sea que no me modifica mucho Dejar de Ay no Pero está la milanesa Bueno No, no puedo hacer vegana Retiro todo lo dicho Pero no puedo hacer vegana Porque encima remena Todos los días cocino milanesa ¿Viste? Solo sale dejen la carne Ni los animales Porque los animales Sufren Para que Los humanos Coman carne Sufren Y soy muy feliz Haciendo vegetariano Porque los animales Sufren Y son tan poco Como el jamón Porque el jamón Sale ni la pata Ni el celdito Es que eso fue Al campo de mi tío El tío Ponchis Y ahí Vi un celdito muerto Y ahí viene mamá Y él a bebé El celdito Por eso Dejen la carne No 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 Gracias.